Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vídeo más en el canal en el que vamos a hablar de precorrectores, correctores y cómo cuidar la ojera. Hace mucho tiempo os hablé, os hice un vídeo exclusivo hablando de precorrectores y correctores y cuáles eran los que yo más uso, los que más me gustan. Sigo viendo muchas dudas al respecto, en los cursos lo veo mucho, que todavía hay desconocimiento sobre ello, que no sabemos qué tono usar, que no sabemos cómo aplicarlo, que tenemos problemas con las máscaras de pestañas que se transfieren, sobre todo muchísimas dudas o inquietud que tiene la gente a la hora de que se transfiere la máscara de pestañas en la ojera y se mancha, sellarla, no sellarla, ojera en piel madura, con mucha arruguita, ponemos precorrector, qué tipo de corrector podemos poner, es lo mismo un corrector que un corrector iluminador, en fin, esas dudas las vamos a tratar en el vídeo de hoy. Bien, para empezar, me da igual si es una ojera, si es una piel joven o una piel madura, hay que hidratarla siempre y hay que nutrirla, y hay que darle lo que la ojera necesita. A mí me gusta mucho nutrir la ojera más que hidratarla, me gusta darle mucha untuosidad a la ojera, sobre todo cuando trato una ojera morada, una ojera oscura, marrón, algo con color, porque voy a necesitar de precorrectores, que son productos con alta concentración de pigmento, para neutralizar esa oscuridad marrón o morada, o azulada, según me encuentre. Si es una piel clara que no tiene ojera, o una persona que no presenta ojeras, contar un poco de corrector para igualar el tono de la piel con la base de maquillaje que se haya empleado, pues es suficiente. Pero cuando me encuentro con ojeras con tono, en el que hay que neutralizar, y que encima a esa persona le preocupa el tono de la ojera, lo primero que hago es nutrir muy bien la ojera. ¿Qué tipo de contornos de ojos son los más idóneos? Yo, de todos los contornos de ojos que yo he usado, os puedo decir que la crema que más me gusta es la Extra Repair de Bobbi Brown o Lashy Shade Beneficience. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, os lo dejo en la cajita de información. ¿Vale? El primero, el de Bobbi Brown, es como una cremita tipo Nivea, la de la lata azul, es una crema muy densa que se derrite con el calor de los dedos y que vas masajeando y se queda la piel húmeda. Cuando la piel está húmeda, recibe muchísimo mejor el pigmento. Si tienes que usar un precorrector, esto es fundamental, es un paso fundamental. Esto lo cuento yo en los cursos, siempre que hacemos cursos, siempre lo digo que es fundamental y demuestro realmente como puede, como una ojera queda bien, como una ojera queda luminosa, con poquita cantidad, corregimos, iluminamos, igualamos con el resto del tono de piel, damos ese punto de luz que queremos y no sobrecargamos la zona. ¿Vale? De todo esto os voy a hablar también en el curso online. Yo hablaré de producto, de todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido y todo lo que me ha contado mi experiencia a lo largo de tantos años, todo esto lo voy a reflejar en el curso online. Pero os quería dejar un vídeo para que os pueda ayudar en un momento dado a conocer realmente si lo necesitas y cuál necesitas y cómo tienes que aplicártelo. La crema de contorno de Shiseido es diferente a la de Bobbi Brown, es una crema mucho más fina, es una crema que se derrite fácilmente, pero que deja la zona húmeda. Yo ahora mismo no llevo ni precorrector ni corrector, como podéis comprobar, llevo la piel hecha, pero esta zona está sin maquillar y como veis tengo un efecto cansado bastante notable porque no he dado ningún tipo de corrector, no he neutralizado la oscuridad que tengo en la ojera. A veces confundimos la oscuridad con efecto de cansancio. El efecto de cansancio se acumula en la zona interna y en la externa. Por aquí se presenta con rojez y aquí se puede presentar con un poco de inflamación, marrón rosáceo, un tono raruno, un tono marrón morado. Bien, pues las dos cremitas hidratantes que a mí más me gustan de todas las que yo he probado son esas dos, la de Bobbi Estro Repair, que me gusta mucho y esta de Shiseido, que me está gustando un montón. Cuando os hablo de productos os digo no te quedes con la marca, quédate con el tipo de producto y entre tantas marcas como en el mercado busca ese tipo de producto. No tienes por qué buscar esa marca en concreto con ese precio en concreto. Tú busca el tipo de producto. Pero es cierto que hay muchos productos que solamente existen en esas marcas y que no encontramos en otras marcas que sean de precio más económico. Y creo que los contornos de ojos que yo utilizo es el caso. Me han hablado de muchas cremas de contornos, pero yo llevo mucho, mucho dinero gastado en cremas de contorno y realmente ya he encontrado en los que me funcionan y creo que seguiré con ellos. El Precorrector es el producto que pones para neutralizar esa oscuridad, para neutralizar una mancha, para neutralizar o borrar un poquito la cicatriz o la rojez que tengas en la mejilla de capilares rotos, por ejemplo. Eso es un Precorrector que se encarga de neutralizar el color que hay, ¿vale? Un color base pues se encarga de neutralizar ese color. No os quiero liar mucho con las nomenclaturas, no os quiero tampoco crear muchas dudas, más dudas de las que pudierais tener y os digo que en Broadway Brown tienen dos tipos de correctores. Está el corrector que es el que tiene tonalidad rosada o que tiene un poquito más a melocotón y luego tiene el Creamy Concealer que sería pues un corrector normal y corriente. ¿Vale? Que es de los subtonos de los que tienen el tono beige. Entonces, Bobby Brown que yo, de las marcas que yo conozca, Bobby Brown es la única que tiene corrector y concealer, ¿vale? El corrector sería lo que vamos a llamar a partir de ahora Precorrector y Precorrector ¿por qué? Porque es lo primero que yo pongo. No todo el mundo lo necesita, repito, lo necesitará esas personas que tengan que usarlo para neutralizar el color en su ojera. Bobby Brown tiene dos tonalidades, una que tira a rosa y otra que tira a melocotón. Realmente los precorrectores los más usados son estos dos. Hay muchos precorrectores, los tenemos en verde, violeta, amarillo, cada uno con una función. Pero los que más usamos en rostro, al menos yo, los que más uso son los rosados y los melocotón. El rosado lo uso en una piel clara con una ojera que tira morada y el melocotón lo uso en una piel algo más dorada o cetrina con una ojera marrón más oscura, ¿vale? La típica piel morenita con la ojera marrón. Pues usaría el tono peach, ¿vale? Este es el light peach y este sería, este concretamente es el light peach bisque, este tiene un poquito de los dos, ¿vale? El bisque es algo más rosado es que no lo tengo aquí ¿o sí? Bueno, tengo un bisque, el bisque tira más a rosadito y el peach más a naranjita o a melocotón. Entonces, teniendo en cuenta tu tono de piel, si eres más blanquita o eres media, usarías una familia u otra, ¿vale? Bobby Brown tiene este, luego Elia Girl Pro tiene estos, este sería el tono natural que sería referente, bueno, de la familia bisque, de la familia de los rosados, de los rosas claritos que va para las pieles claras con ojera que tiran a morada, azulada. Y este es el creamy beige que tira más a melocotón para pieles más doraditas, pieles más cetrinas con ojeras más oscuritas. Esto también sería a mi modo de ver por la tonalidad precorrector. Esta marca tiene infinidad de tonalidades, solo tienes que encontrar la tuya, es una marca muy económica pero que funciona genial. Tiene una textura muy ligera, muy hidratante y que con muy poquita cantidad no necesitas más, es decir, muy poca cantidad neutraliza la ojera y funciona genial. Los de Bobby Brown son más compactos, son más cremosos e igualmente hacen su función muy 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 bien, necesitamos de un pincel plano para fundirlo con la piel más que nada yo lo aconsejo este tipo de pincel de lengua de gato más que nada para controlar la cantidad porque al tener muy buen pigmento necesitamos muy poquita cantidad si ponemos mucha cantidad haremos pliegue y sobrecargamos la zona y no nos interesa. De esta marca hay muchas tonalidades y a veces nos podemos llegar a confundir hay que mirar bien en Google hay que mirar bien en Google y bueno yo lo que más uso en los cursos lo que más estoy usando en los cursos es el natural que va para las pieles claras que necesito el que se asemeja a un precorrector rosado y el el cream base que va para el corrector algo más melocotón y ya os digo dependiendo del tono de piel si eres más o menos clara más o menos doradita si eres más o menos morenita o dependiendo del tono de tu piel escogerás o más oscuro o más claro al igual que dependiendo de la oscuridad que tengas en la ojera lo malo que tiene este producto es que físicamente no lo encontramos tiene que ser por internet entonces es más complicado Bobby Brown tienes un stand te vas te lo prueban y te vas con el yo puesto y luego es un producto que cunde muchísimo porque cunde un montón la cantidad que tiene este producto bueno esto tiene 8 gramos de producto y el corrector de Bobby Brown tiene 1,4 gramos vale pero os lo digo esto está compactado dura muchísimo porque va cogido de pincel y esto siempre siempre se desperdicia más porque lo que quizás menos me gusta a mí de este producto es que va con un pincelito incorporado yo nunca lo uso directamente en la ojera siempre aplico en el dorso de la mano y de ahí lo voy trabajando pero siempre sacas más producto del que necesitas pues estos serían los precorrectores que es lo que yo siempre me pongo antes en la zona interna en el principio de la ojera para neutralizar vale es que Urban Decay también tiene un precorrector que tira un poco a rosado y otro que tira más a naranja pues sería lo mismo son precorrectores y luego tiene los tiene de este formato vale con el pincelito que yo los veo muy bien pero este precorrector este en este caso es un corrector normal pero que Urban Decay tiene precorrectores son más densos así que tienes que hidratar más aún la piel de la ojera cuanto más denso sea el producto que vayas a poner más hidratación vas a necesitar para que no te reseque y no te forme pliegue correctores o concealer como lo llaman algunas marcas por ejemplo si yo voy a usar un precorrector siempre encima uso un corrector hidratante ultra ligero como puede ser estos de Sephora que me gustan mucho que son los High Coverage Concealer Natural Finish es un corrector hidratante con este lleva me parece que es aceite de aguacate si no me confundo o serum de aguacate la dificultad que tiene este producto es que se gasta rapidísimo porque tiene 3,4 mililitros y cuesta 13 euros aproximadamente se acaba rápidamente dura muy poco yo lo que veo que dura yo tengo que estar reponiéndolo constantemente a mi me gusta mucho este producto porque tiene muy buena pigmentación para las personas que no tienen apenas oscuridad y que no presentan ojeras con este en un solo paso terminas de bueno pues de corregir y de iluminar porque también tiene ese efecto iluminador y bueno pues este sería uno de los correctores o de los concealers que yo aplico encima de un precorrector en muy poquita cantidad para terminar de igualar con el tono otro corrector que me gusta mucho más ligero todavía es el aqua luminous de beca es otro concealer aqua luminous perfecting concealer e igual también con la esponjita el bastoncito de esponjilla igual para terminar esto no no cubre nada no tiene nada que ver con el de séfora el de séfora tiene la capacidad de igualar porque tiene más pigmento pero el de beca es muy ligerito para esa persona que no tiene ojera para esa persona que quiere algo muy hidratante yo lo uso encima de mi precorrector entonces entre el precorrector y este en pequeñas cantidades arreglo mi contorno de ojo y bueno pues son dos correctores que me gustan mucho tu face también tiene otro corrector que ahora mismo yo no lo tengo aquí no lo he repuesto este por this way este no es este es el multi use sculpting concealer este de larga duración ese es más más denso más grueso más pesado es más consistente es un corrector que igual se presenta así con bastoncillo pero esto con una gota tienes para corregir toda la cara como digo yo creo que es un corrector que no es nada ligero que tiene mucha cobertura y que es un corrector que yo en la ojera pues no lo usaría usaría la versión la que siempre ha tenido tu face que es un tubito como este vale es más pequeño pero es también con llevan agua de coco o aceite de coco lo que hace que sea un corrector un concealer muy hidratante y este sin embargo pues yo no lo pondría en una ojera y menos en una ojera madura una ojera de piel madura yo no usaría este producto para esa zona lo usaría para el resto para el rostro vale para manchas faciales pero no para el contorno del ojo nunca jamás ¿por qué? porque es una textura muy densa es una textura que me cargaría cargaría mucho esa zona otro los correctores de Urban Decay pues igual aplicaría muy 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 poquita cantidad si uso un precorrector pues usaría muy poquita cantidad de este producto igual para personas que no tienen apenas ojera que solamente tienen un poquito de cansancio el despertar como digo yo un poquito muy poquito bien difuminado y sería también igual el concealer el Wailess Complete Coverage Concealer como veis la nomenclatura es concealer pero ya los concealer pues como todo los hay de mayor cobertura y de menor cobertura uno que me gusta muchísimo que es bastante económico es de Maybelline y es el Instant Anti-Age el borredor y aquí pone corrector bien os explico Maybelline nombra este producto como corrector porque realmente corrige tiene la capacidad de corregir tiene la capacidad de borrar por eso le llaman el borrador porque borra todo realmente este producto te puede crear un fondo de piel perfecto si necesitas más cobertura cuando usas una base muy ligerita puedes crear más cobertura con este producto realmente te borra la ojera te la borra pero ojo no porque tenga más cobertura te va a borrar una ojera muy marrón ¿cuántas veces esas personas que tengáis ojeras muy muy marrón o muy morada te aplicas un corrector de un tono beige y terminas con una ojera grisácea? siempre ¿por qué? porque no es neutralizado ese tono de base que tienes antes de usar un producto que sea un beige tienes que neutralizar esa base marrón ¿por qué? porque es un tono más superior de tu base de tu tono de piel natural la pigmentación que tenemos ahí en esa zona es mucho más oscura por eso te queda la ojera gris porque no has neutralizado esa oscuridad primero tienes que neutralizar esa oscuridad para luego poder igualar entonces este producto de Maybelline pues está muy bien económicamente está genial es un producto que a mí me gusta mucho sobre todo lo uso en verano me gusta usarlo mucho porque me resulta súper cómodo bien otro producto del que os quería hablar también es el de Shiseido que es otro corrector en stick este es el Perfecting Stick Concealer como veis es un stick que es algo más compacto más denso menos derretible quizás que los Creamy Concealer de Bobbi que me pones el dedito y se derrite mucho más fácilmente este es más durito es rara vez lo uso para la ojera muy rara vez yo este tipo de stick lo uso en ojeras jóvenes vale en chicas de pieles más jóvenes pero en piel madura intento evitarlo para el contorno del ojo pero si lo uso mucho para dar más cobertura en la zona central del rostro entonces este tipo de correctores yo no lo usaría para la ojera el Touche Eclat de Isa Logan sería un corrector para igualar el tono de piel es decir podría usarlo como uno de BK que es muy ligero es hidratante pues no mi sugerencia es que no o sea como poder se puede pero mi sugerencia es que no porque son productos diferentes esto sí que es un concealer pero esto es más iluminador que otra cosa esto te va a dar mucha luz con lo cual ni te va a corregir una ojera ni te va a igualar el tono con la piel este producto realmente se da en la zona interna una vez que ya está la ojera corregida interna para dar ese puntito de luz y lo uso en la finalidad en la zona de aquí que se puede enrojecer por cansancio para dar puntos de luz lo usaría en el tabique nasal en ciertas zonas de la frente e incluso en el surco nasogeniano para disimular líneas pero no lo uso como realmente es un corrector porque corrige ciertas cosas de tu rostro corrige el cansancio corrige líneas corrige el luz o sea da luz y el dar luz dar sombras y luz no deja de ser corrección ¿vale? pero no lo usaría como un corrector no lo usaría como un corrector ¿vale? estos son correctores que bueno según nomenclatura son concealer concealer y el corrector es ese que tiene una tonalidad que tiene un tono rosado o melocotón que es el que neutraliza bien pinceles para usar cada cosa como os he mencionado antes yo usaría un pincel de lengua de gato para utilizar un corrector o pre-corrector es que claro yo intento yo intento describirlo tal como la marca lo dice pero bueno para que nos entendamos los que tienen tono melocotón rosado va a ser un pre-corrector y el resto va a ser correctores ¿vale? bueno pues este sería para aplicar el pre-corrector ¿vale? para yo poder neutralizar esa oscuridad que tengo ahí y este que es de pelo de ya cortado a capas que es algo más sueltecito y que difumina lo usaría para difuminar el concealer o corrector o al igual que con la esponjita o la yemita del dedo ¿vale? pero yo trabajo mucho con este tipo de pinceles para el corrector de tono ¿vale? sabéis que yo no sello ojera no suelo sellar no suelo poner polvo porque yo prefiero tocarme con la yemita del dedo y quitarme la manchita negra de la máscara que se pueda transferir a tener toda esta zona llenada de ruguitas porque a mí me seca esto ya depende de cada una depende de cada piel y depende del tratamiento que estés usando yo no soy partidaria de sellar un corrector o una piel madura no lo he sido nunca pero sí tengo que hacerlo porque bueno pues porque a la clienta le importa y lo prefiere y lo tiene como bueno pues un nivel de preocupación alto sí que sello y ya está no pasa nada si la clienta lo quiere yo sello pero yo personalmente os estoy hablando de mí yo no me sello las ojeras ya lo sabéis depende de muchos factores puedo aplicar polvo depende de si no me voy a poder retocar de si no voy a tener un parón para yo poder hacerme así mirarme a ver si me he manchado o no me he manchado depende de muchas cosas vale entonces si veo que voy a tener una larga jornada cojo un pincelito así cortadito a capas cojo un polvo translúcido translúcido que no me seque la piel que sea hidratante este por ejemplo de Nass los cristal de Nass o Kiko también tiene unos muy similares que funcionan también genial ya que lo he probado lo tengo en el ese lo tengo en el kit de cursos y este que es hidratante que son este es el Nestor Nothing de MAC estudio Carblen de MAC también funciona muy bien para sellar el corrector pero no en toda la ojera yo no sello en toda la ojera porque mato la luminosidad yo he probado los sueltos de Kryolan pero no me terminan de convencer y la manera de usar o sea la manera de sellar que yo tengo el corrector es aplicar muy poquita cantidad justo debajo de la pestaña no en toda la ojera sino justo debajo de la pestaña si el ojo no está maquillado por la zona de abajo evidentemente si el ojo está maquillado con sombra por aquí pues entonces iría por debajito pero nunca sellaría esta zona ¿vale? yo no lo sello pero ya os digo eso prima la importancia que tú le des si tú no tienes tiempo de retocarte y bueno pues te has hidratado muy bien la ojera te has dado un corrector que es muy 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 hidratante y no tienes tiempo de retocarte pues nada muy poquita cantidad toquecitos va sellando la ojera entonces vamos con la voy a aplicar por ejemplo este que es el light peach bisque en en una en una ojera y el natural ¿vale? en la otra aplico muy poquita cantidad esa poquita cantidad no sé si lo llegáis a ver con eso es suficiente y esto es lo que yo he cogido del del corrector de bobby ¿vale? esta cantidad en la otra parte no está bien ¿cómo lo aplicaría? zona interna de la ojera y voy dando sobre la zona que yo tengo más oscura porque yo lo que quiero es mejorar la apariencia quitar el cansancio y mejorar incluso lo puedo ir bajando porque yo aquí tengo unas manchitas y puedo ir bajándolo y con la yemita del dedo voy calentando la cremita esto ya lo sabéis porque lo hago siempre 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 voy calentando el producto y lo voy integrando en la piel y a mí no se me nota ahora mismo nada de producto en la ojera ¿veis? poquitas cantidades es mejor ¿veis la diferencia? incluso se ve el ojo más grande que el otro aunque yo tengo un ojo más abierto que el otro aquí tengo la zona morada voy a coger el que correspondería a este tono ¿veis? este es el de L.A. Ker que tira rosado clarito y igual en la zona interna voy matando la oscuridad voy bajando así como yo no tengo nada que neutralizar aquí pues yo ahí no voy a dar nada y con la yema del dedo voy dando toquecitos para ir derritiendo el producto e ir integrándolo bien en la ojera evidentemente la yema del dedo se lleva producto así que aquí dejamos solo solo la cantidad justa ahora sería cuando yo tengo que usar un corrector de tono ¿vale? yo así no lo dejaré este que es súper ligerito este de beca y el corrector de tono pongo tres puntitos ¿vale? y lo pongo aquí porque yo ya la zona interna la he corregido entonces yo no tengo que corregir nada yo ya tengo mi ojera ha desaparecido yo ahora lo que voy a hacer es igualar y ya así cojo el pincelito y voy a ir difuminando y aquí sí que ya voy dando en la parte de atrás del rabillo y voy bajando un poquito para la letita de la nariz y para el surco nasogeniano ¿vale? yo ahora mismo llevo colorete entonces a mí los correctores me gusta ponerlo antes de aplicar el colorete pero es que tenía un careto tremendo entonces aplico un poquito de colorete en crema ¿vale? nada muy poquita cantidad y que la brochita lo difumine entonces aplicando estas cantidades no te crea pliegue y yo tengo arruga yo tengo arruga yo sonrío y gesticulo y a mí me sale arruga pero como aplico muy pequeña cantidad de las cosas de cada producto pues no me marca pliegue evidentemente con el paso de las horas y la grasilla de tu propia piel es posible que el producto como que se derrite y sí que se acumula las líneas blancas ahí se acumula el producto en cada línea de expresión eso es normal pero no pasa nada porque coges la yemita del dedo y te lo limpias y ya está no veo mayor problema en eso ¿vale? y ahora os voy a enseñar cómo sello pero claro yo no llevo esta parte de abajo maquillada entonces lo que hago por ejemplo es coger este un poquito con la puntita del pincel un poquito de producto ¿vale? muy poco producto ¿vale? siempre descargo en la zona para que el polvo penetre dentro de las cerdas cerdas y debajo de la pestañita voy a dar un poquito porque ahora yo me voy a dar la máscara de pestañas y así no me va a transferir ¿vale? y voy a dar aquí que te has maquillado el párpado inferior con sombra y la tienes aquí la sombra difuminada pues debajo de la sombra es donde pondrías el polvo que sería por esta zona ¿vale? entonces cojo un poquito de polvo con la puntita del pincel descargo en la piel y voy dando en esta zona ¿vale? pero justo es esta zona ¿vale? por aquí no te llega la sombra sería esta zona cuando te haces así esta zona pero ya a partir de aquí para abajo que es donde marca la arruga ahí no sé yo no daría polvo ¿vale? si te pones así un poquito pues ya vas marcando tu punto de referencia de dónde dar polvito ahí y dónde no darlo y ya está esto esto no te va a evitar que te manches la ojera con la máscara de pestañas porque si tienes la ojera muy hidratada porque has usado una crema hidratante como la que uso yo no evita que la máscara de pestañas te transfiera pero si aguantas un poquito si aguantas un poco y si transfiere con la yemita del dedo se quita antes porque está como pegado en el polvo y no en la crema ¿vale? y de esta manera chicas es como yo trabajo los precorrectores y los correctores o concealer entonces bueno pues yo voy a intentar dejaros un post súper extenso en el blog con cada producto os voy a hablar en el post voy a ser muy breve de lo que es el precorrector el corrector los tonos de precorrectores que uso y los correctores que uso ¿vale? no voy a sacar tanta parafernalia porque si no es extenso y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que muchísimas gracias por estar ahí bienvenido a todo el mundo que se está suscribiendo al canal que cada vez somos más que el canal se está haciendo muy grande que yo estoy súper feliz porque eso significa que realmente lo que muestro y el contenido que hago gusta y nada más chicas que nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? venga muchos besos chao